Estimadas maestras, estimados maestros, qué gusto saludarlos en esta sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar desde el Estado de México en la Escuela Primaria Francisco O. Reynoso en Temazcalcingo de José María Velasco. Seguramente ya deben tener listos los preparativos para el festejo del Día de la Niña y del Niño. Espero que lo disfruten mucho. Como secretaria de Educación, he visitado escuelas de diferentes estados del país y he conversado con maestras y maestros que realizan su labor en distintos contextos. Recientemente tuve la oportunidad de acompañar a la comunidad educativa, una comunidad rural del municipio de Nazas, Durango, y juntos observamos el eclipse total de sol. En cada escuela he observado diferentes condiciones físicas y organizativas. He escuchado muchos de los problemas que enfrentan como maestras y maestros en su trabajo cotidiano. Son ustedes quienes perciben la complejidad en el ejercicio de la docencia, generada por los cambios en las dinámicas familiares, los problemas sociales, las demandas que instituciones y grupos sociales hacen a la escuela y la burocratización de los procesos educativos, aunado al peso emocional inherente a la profesión y a la cotidiana carga de trabajo. En el caso de las escuelas multigrado, dadas las particularidades en cada ola, estas tareas del trabajo docente requieren más dedicación en el conocimiento de los alumnos, en la planeación y en los propios procesos de desarrollo de los aprendizajes. La diversidad de tareas y la alta responsabilidad que implica trabajar con niñas, niños y adolescentes hacen de la profesión docente una de las actividades profesionales más estresantes. Pero también he observado lo que quizás sea el motivo de mayor satisfacción de la profesión docente. La alegría de ver aprender a los estudiantes, la sorpresa que da observar a las alumnas y los alumnos leer y escribir sus propias frases, la satisfacción de lo que han aprendido en clase, armar un artefacto, resolver un problema, elegir y contarnos un libro o una película, resolver un conflicto a través de la negociación, el acuerdo, la plática o ayudar a otros. Una maestra nos compartió cómo se aprende de las alumnas y los alumnos si nos damos la oportunidad de escuchar sus opiniones. Ella nos contó que después de haber trabajado temas de equidad de género, uno de sus alumnos le preguntó por qué en el mural de la escuela, que tiene distintos personajes de nuestra historia, no había ninguna mujer. Y cómo, gracias a esa inquietud, pintaron a José Fortis de Domínguez en su mural. La influencia de las maestras y los maestros se extiende a múltiples aspectos de la vida de las personas. Todas y todos podemos recordar a una maestra o un maestro que tuvo un impacto significativo en nuestras vidas. Podemos, por ejemplo, cerrar nuestros ojos y recordar a la maestra o al maestro que nos enseñó a leer, a quien nos aconsejó a seguir estudiando o a quien nos dijo de múltiples maneras que nuestra opinión era importante, valiosa y merecía ser escuchada. Las maestras y los maestros forman en las niñas, niños y adolescentes capacidades, actitudes, valores y conocimientos que les permitirán participar en la construcción de una sociedad más solidaria, justa, inclusiva y que aprecie las diferencias, que sea consciente de los problemas que nos afecten y se involucre en ellos y que proteja y preserve el único hogar que conocemos, nuestro planeta. Por esta razón, es necesario que ampliemos los esfuerzos para cuidar de las maestras y de los maestros. Debemos seguir esforzándonos por revalorar el trabajo que se realiza y difundir las estrategias y servicios de apoyo disponibles para ellas y ellos, atender sus necesidades de formación y reconocer la tranquilidad que nos inspira que nuestras hijas e hijos estén en la escuela en manos de profesionales que aman su trabajo. La salud de las maestras y los maestros es una responsabilidad compartida, pero a la vez, las y los docentes pueden procurar para sí mismos prácticas de autocuidado que redunden en su bienestar. Para contribuir a ello, en esta sesión les proponemos reflexionar acerca de la salud y el autocuidado docente, analizar sus prácticas de autocuidado y tomar decisiones para impulsar, que en el lugar donde trabajan, su escuela, sea un espacio propicio para el bienestar de todas las personas que asisten. Realizar cotidianamente actividades para cuidar de sí mismos es un pequeño paso para responder a la demanda emocional de la profesión docente, pero es un gran paso en el bienestar individual de cada una y cada uno de nosotros, lo que sin duda beneficiará a las personas que los rodean y con quienes trabajan. El segundo tema que se abordará en esta sesión es la construcción o ajustes de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto gratuito, enfatizando la atención a las y los estudiantes en riesgo de reprobación o abandono escolar. Nos queda todavía un periodo y en estos últimos meses es oportuno definir estrategias que podemos implementar para apoyar a los estudiantes que más lo requieren, en particular los que cursan el último grado de cada nivel educativo, para que concluyan de la mejor forma y continúen su trayecto educativo. Aunado al anterior, en esta sesión vamos a aproximarnos a los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, analizando los propósitos y funciones de este órgano colegiado. Como ustedes han podido constatar, el Consejo Técnico Escolar ha sido un espacio fundamental para la apropiación del Plan de Estudio 2022 y con ello impulsar la mejoría en nuestras escuelas. En las sesiones de Consejo Técnico, las maestras y los maestros han ejercido su autonomía profesional al deliberar sobre los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, su necesaria contextualización, secuenciación, temporalidad y sobre cómo enseñar. Los avances que tiene cada colectivo en el ejercicio de su autonomía son diversos, por lo que debemos continuar con el compromiso de impulsar en las aulas y la escuela mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes. Analizar cómo podemos contribuir para que el espacio del Consejo Técnico brinde auténticas oportunidades de análisis y construcción de saberes sobre la práctica es un elemento fundamental. No solo para consolidar mejores prácticas en la escuela, sino para avanzar en la construcción del Consejo como una comunidad profesional capaz de brindarse apoyo mutuo. Sin duda, sentirse parte de una comunidad de maestras y maestros favorece también el bienestar docente. Queridas maestras, queridos maestros, estamos muy cerca de la conmemoración del Día de la Maestra y del Maestro. Y por esta razón, quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles mi más sincero reconocimiento por el trabajo que realizan día con día en favor de las niñas, niños y adolescentes de México. Muchas gracias por educar y formar a quienes más apreciamos como sociedad. Felicidades desde ahora por su día. Les envío un afectuoso abrazo con cariño y admiración por su invaluable trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.